El primer papa sudamericano. Odia a McDonald's, es fanático del fútbol, ama a su abuela y durante su juventud tuvo un largo noviazgo. Esas son algunas de las curiosidades que te contaremos hoy en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente sobre el Papa Francisco. Hay muchas más y te lo advierto, son datos realmente sorprendentes. Así que suscríbete y comencemos. 1. El primer papa. La mayoría lo conoce como el Papa Francisco, pero ese no es su nombre real. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre del año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres fueron Mario Bergoglio y Regina Sibori Bergoglio. Muchos no lo saben, pero el Papa Francisco rompió varios récords. Escucha estos datos interesantes. El Papa Francisco es el primer papa jesuita. Además, es el primer papa latinoamericano y por ende, es el primer papa no europeo en más de mil años. 2. La operación del Papa. Este es otro dato que, por lo general, se desconoce. El Papa Francisco atravesó una dura operación. En ese entonces, Jorge Bergoglio tenía tan solo 21 años y padecía daños severos en su pulmón derecho. Y es que de niño había contraído una infección. En la operación, los doctores le extrajeron una parte de su pulmón. La intervención médica fue exitosa y Francisco no sufrió secuelas respiratorias y, gracias a la operación que sucedió hace más de 60 años, ha podido mantener una buena salud el resto de su vida. Su cuerpo se adaptó y pudo llevar una vida completamente normal. 3. El Papa Ingeniero. Durante su juventud, el Papa Francisco no solo cocinaba su propia comida y viajaba en metro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un ciudadano más. No, Francisco también estudiaba. Ingresó a la escuela industrial Hipólito Irigoyen durante la adolescencia y se graduó como Ingeniero Químico. Sí, así como escuchaste. El sumo pontífice es Ingeniero Químico. Ah, ¿verdad? Ok, sin embargo, Francisco optó por seguir otro camino. Dejó la química de lado y eligió su vocación religiosa. El Papa declaró posteriormente que sintió el llamado de Dios en la Basílica de San José de Flores. 4. Amante del Papa. No te asustes. El Papa Francisco es amante del tango y no es casualidad. Lo hemos dicho minutos antes. Jorge Bergoglio nació en Argentina. Todo el mundo sabe que el tango es una pasión súper arraigada en ese país sudamericano y Francisco relató en varias ocasiones que, durante su juventud, disfrutaba salir a bailar tango con sus amigos. Incluso tenía una novia con la que compartía el amor por el tango. Pasaban horas bailando juntos. Entre sus intérpretes preferidos se encuentran el icónico Carlos Gardel y Ada Falcón, una de las primeras voces femeninas en este género. Sus seguidores son conscientes del amor que tiene el Papa por el tango. Cuando asumió como jefe del Estado Vaticano, los argentinos expresaron su afecto componiéndole varias canciones. Quizá la más conocida es la obra compuesta por Edmundo Muni Rivero, llamada ahora Papa Francisco. ¿La han escuchado? 5. Apetito saludable. El Papa Francisco tiene una rutina culinaria saludable. Prefiere comidas livianas, sanas y no la comida rápida. McDonald's? No, Burger King, menos. Nada de eso. Cuando vivía en Buenos Aires y era cardenal, Jorge Bergoglio se cocinaba a sí mismo todos los días. Rara vez comía en restaurantes. Ahora, en el Estado del Vaticano, mantiene su tradición de no comer en casas de comida. No, solo recurre a cafeterías cercanas por una taza de café. Según David Geiser, miembro de la Guardia Suiza Pontificia y cocinero, la comida preferida de Francisco son los fideos primavera, acompañada por una colita de cuadril al horno, al estilo argentino y guarnición de rúcula. Además, el dulce de leche y la pizza también forman parte de sus preferencias gastronómicas. 6. Su persona favorita. El Papa declaró en varias entrevistas que la figura más importante de su vida es Rosa Margarita Vasallo, su abuela. Según sus relatos, cuando Jorge descubrió su vocación sacerdotal, le comentó a su abuela lo que sentía, y ella lo apoyó incondicionalmente. Le dijo, Si Dios te llama, es una bendición. Nadie te reprochará si cambias de idea. Si prestas atención, es posible captar la influencia de su abuela en los discursos del Papa Francisco. Constantemente, el sumo pontífice hace referencia a los abuelos y pide a sus seguidores que los mayores de edad no sean descartados en la cultura familiar. El aboga por su inclusión y respeto, instando a la gente a conversar y escuchar a los ancianos, a quienes considera personas sumamente sabias. 7. Amante del fútbol. El Papa nació en la misma tierra de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Por supuesto que, como la mayoría de los argentinos, es un amante del fútbol. Jorge es hincha del equipo argentino El Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Y no solo es hincha, sino afiliado. Y tiene su carnet de socio. Es el socio número 8.235 del club. Curiosamente, este equipo fue fundado por un sacerdote, el padre salesiano Lorenzo Bartolomé Massa. Desde el inicio de su papado, varios jugadores de fútbol han visitado al Papa y le han regalado obsequios. Francisco ha colocado todos estos regalos en una vitrina en los museos vaticanos. La colección incluye camisetas, fotografías, balones y una réplica de la Copa Libertadores que San Lorenzo, su club, ganó en 2014. Todos estos artículos están autografiados y son accesibles para los visitantes. Ah, pero si piensas que esto es cool, espera escuchar en los próximos minutos. ¿En la tapa de qué revista apareció el Papa Francisco? Número 8. Dificultad para dormir. ¿No puedes dormir fácilmente durante los viajes? Bueno, el Papa Francisco tampoco. Aunque en su agenda siempre reserva un tiempo para descansar después del almuerzo durante los viajes, no suele dormir. No le resulta fácil conciliar el sueño en otra cama. Además, Francisco considera que el tiempo que uno pasa durmiendo es tiempo perdido, y prefiere aprovecharlo de manera más productiva. En lugar de descansar, suele tomar el teléfono y realizar llamadas para invitar a alguien a visitarlo. Prefiere estar en compañía y conversar con sus conocidos. Como verás, el Papa Francisco, como todo buen latinoamericano, es una persona muy social. Número 9. El Papa Influencer. ¿Ah, verdad? A ver, ¿sigues en X o Twitter a arroba pontifex? Bueno, es la cuenta oficial de los papas. Seguro piensas que las cuentas en redes sociales de los sumos pontífices están manejadas por trabajadores, expertos en comunicación y marketing. Y es cierto. Ah, pero lo que muchos no saben es que cada tuit que se publica en la cuenta oficial pasa por los ojos del Papa Francisco. Sí, él mismo es quien aprueba o desaprueba los tuits. Ok. La cuenta fue creada durante el pontificado de Benedicto XVI. Francisco decidió continuar haciendo uso de esta. Según las fuentes cercanas, al principio el Papa Francisco tenía dificultad en condensar lo que él deseaba decir en pocos caracteres. Pero ahora ha desarrollado su propio sistema. Francisco establece las líneas generales de las ideas que desea transmitir en su día a día y el equipo le presenta propuestas de tuits. Él las aprueba, modifica o reescribe por completo. Escucha este dato. Aunque Francisco no está familiarizado con términos como retweet o favorito, cada tuit que se publica es impreso y firmado por él para ser archivado como documento del Vaticano. Guau, sí. La llegada de Francisco multiplicó significativamente el número de seguidores de la cuenta. Las nueve cuentas que poseen en diferentes idiomas superan los 24 millones de seguidores. A ver, espera, seguramente lo estás pensando. ¿El Papa será consciente de que con esa gran cantidad de seguidores podría ser un gran influencer? Ya quisieran muchos tener al menos una décima parte de esa gran cantidad de seguidores. Número 10. Preocupación humanitaria. El Papa Francisco no es indiferente ante los conflictos sociales que acontecen en el mundo. Veamos. Jorge Bergoglio asumió como sumo pontífice en el año 2012 tras la renuncia de Joseph Ratzinger. Un año después, en octubre del 2013, emitió uno de sus primeros mensajes sociales criticando la globalización de la indiferencia en Lampedusa, Italia. ¿A qué se refería? Bueno, el Papa Francisco hacía mención a la crisis migratoria en Europa. Este discurso no fue casualidad. Lampedusa, debido a su proximidad con Sicilia y el norte de África, se ha convertido en un destino popular para aquellos africanos que buscan cruzar a Europa en busca de mejores condiciones de vida. Y fue allí precisamente donde ocurrió la tragedia. Más de 90 personas perdieron su vida mientras intentaban llegar a Italia a bordo de una balsa sobrecargada. Jorge Bergoglio expresó su vergüenza ante esta situación y llamó a la oración por aquellos que fallecieron, así como por sus familias y todos los refugiados. Además, Francisco instó a unir esfuerzos para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro y reafirmó su compromiso con abordar las consecuencias humanas de este desafío inmigratorio global. 11. Una postura polémica. El Papa Francisco es adorado por miles de fieles en todo el mundo, pero también es criticado. Quizá la medida del Papa que despertó más polémica fue su rechazo a la ordenación de mujeres como sacerdotisas. Veamos, a finales del año 2016 se llevó a cabo una sesión de preguntas a bordo de un avión. Allí el sumo pontífice dijo, la última palabra clara sobre esto la tuvo Juan Pablo II y se mantiene. Juan Pablo II fue su predecesor y él había rechazado la ordenación de mujeres en el sacerdocio. Pero espera, sin embargo, Francisco también ha expresado su deseo de aumentar el número de mujeres en posiciones de toma de decisiones en la iglesia. De hecho, en el año 2016, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció la creación de una comisión de estudios sobre el diaconado de las mujeres, indicando que fue una decisión del Papa. 12. El Papa y las finanzas del Vaticano. El Papa Francisco ha liderado una iniciativa para revitalizar y limpiar las finanzas de la iglesia. Desde que asumió como sumo pontífice, ha tomado medidas enérgicas para analizar las fuentes de ingresos del Vaticano y ha expresado abiertamente su desacuerdo con las donaciones provenientes de negocios que involucren trabajos de baja calidad o que provengan de la explotación o maltrato de personas. Durante una de sus misas semanales en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco abordó este tema, instando a las personas a abstenerse de hacer donaciones con dinero sucio a la iglesia. En sus palabras, el pueblo de Dios no necesita dinero sucio, sino corazones abiertos a la misericordia y exhortó a aquellos que deseen donar dinero de origen cuestionable a que quemen sus cheques. Este llamado reflejó básicamente el compromiso del Papa Francisco con la transparencia y la integridad en las finanzas de la iglesia. 13. La persona del año. No es sorpresa, el Papa Francisco es una de las personas más influyentes del mundo. Tanto es así que la conocida revista Rolling Stone lo eligió como portada del año 2013 para su edición de marzo. La revista Rolling Stone. El Papa Francisco es todo un rockstar. Además, ese mismo año, la revista Time lo consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y más adelante, la misma revista lo nombró la persona del año. 14. Políglota. El Papa Francisco habla múltiples idiomas y lo hace a la perfección. Habla con fluidez el italiano, alemán y español. Obvio, nació en Argentina y vivió gran parte de su vida en su tierra natal, así que por supuesto que sabe hablar español. Claro, además, tiene conocimientos básicos de inglés, francés y portugués. Ah, ¿verdad? A ver, ¿cuántos idiomas puedes hablar tú? Cuéntanos en los comentarios. Mientras, continuemos con el video. 15. Papa ad honorem. A ver, aunque no lo creas, el máximo jerarca de la iglesia católica, el Papa Francisco no recibe ningún sueldo por su trabajo. No olvidemos que el Papa administra, toma decisiones, celebra reuniones día a día, entre muchas otras cosas. Tal vez ya habías escuchado esto, la tradición indica que los papas ganan tres monedas por año, una de oro, una de plata y otra de cobre, y que tras su muerte, tres bolsas que contienen las monedas se colocan en sus ataúdes. Wow, sí. Sin embargo, espera, hay un dato importante. Resulta que el sumo pontífice puede disponer de los 10 mil millones de dólares del Vaticano en el momento en que lo necesite. ¿Tú sabías eso? Bueno, ¿qué piensas del Papa Francisco? Independientemente de tu creencia religiosa, ¿te cae bien? ¿Te digo algo? A mí sí. Bueno, déjanos saber en los comentarios y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces bastante religiosamente futbolera historia. Hasta la próxima.